Estoy aquí todavía en la Ciudad de México y tengo como una hora y media hasta que me tengo que ir para el aeropuerto. Así que mientras que todo está fresca y antes de empacar a todas las cosas que tengo, me gustaría compartir un poquito con ustedes. Así que voy a empezar compartiendo las cosas que recibí. Entonces ya puse una foto, pero recibimos esto, un cuaderno y una botella de release de 15 mililitros que jamás en mi vida he visto en persona. Entonces eso fue cuando llegamos. Entonces también, nomás para hacer el recorrido de ver todo en el expo, recibimos esto. Luego que yo hice la clase de Zumba para la fundación, entonces para 20 dólares recibí esta camisa, una togaña, esta bolsa, usera, que dice muévete por una causa, y eres C. Entonces fue mucho para 20 dólares y es para la fundación. También, pues, yo estaba atrás cuando ellos hicieron reconocimiento y yo estaba quejando a mi fila diciendo que, pues, el año pasado, sí, el año pasado en la convención, como cambiamos al estadio, pues no hicieron. Así que yo no hice ningún caminata para, pues, saludar a todo el equipo ejecutivo. Así que jamás en mi vida he podido hasta ahora, pues, dar la mano a Mary. Entonces todos me decían, pues, entonces debe subir. Y yo, pues, como no puedo porque, pues, no soy de aquí. Eso es para los que están parte de Latinoamérica y todos me empujaban. Entonces yo subí para el reconocimiento. Entonces cuando subí, los decía, pues, yo soy de Michigan. Así que no más estoy, pues, subiendo porque, pues, quiero saludar a los demás. Pero aún así me dieron los aceites merecidos para las platas. Entonces también tengo gratis. Highest Potential. Freedom. Y Journey On. Entonces son más cosas que yo recibí. Y venía en esta caja. Está super cute. Y en la rifa, pues, gané Rimmel. Entonces ya está disponible aquí en México. Ya hemos tenido desde la convención en junio en los Estados Unidos. Entonces está super porque yo conozco a muchas personas que tienen problemas con Rimmel. Porque, pues, están sensibles sus ojos. Entonces eso sí es algo bueno. Ahora vamos a ver a las cosas que compré. Entonces compré este libro para un regalo de alguien. A ver quién va a recibirlo. Entonces se llama Arromamá. Y es arromaterapia para bebés, niños y adolescentes. Entonces, algunos de los temas que están adentro son... A ver, ¿dónde se me fue el índice? A ver, a ver, a ver, ¿dónde se me fue? Ok. Fundamentos científicos de la aromaterapia y aceites esenciales de grado terapéutica. Recomendaciones generales de uso. Prepara tu cuerpo y tu mente durante el embarazo. Parto, posparto. Arromamá. Arroma bebés, niños y adolescentes. Así que esos son algunos de los temas de que trata eso. Entonces es un buen libro. Si alguien necesita la información, me pueden decir para comprárselos. También conseguí esto, que es un libro de cocina. Cocinar. Entonces tiene varias recetas. Tengo tres, así que estaba pensando que a lo mejor alguien más los iban a querer. También, como algunos vieron, fui a la tienda. Así que yo sí compré algunas cosas que no son disponibles en los Estados Unidos. Así que compré Omega Blue, nomás para ver la diferencia que hay entre lo que tienen acá en México. Y para poderme hacer como una clase, un en vivo acerca de las cosas que sí están disponibles en México. Cosas que son más como vitaminas y suplementos. También quería conseguir éxito, que es una mezcla que está exclusiva a México. Entonces esta mezcla voy a estar utilizando regularmente. Y contiene, pues, incienso o basuelia, carturí, nutmeg, clary y pepper. Y pizia, pungas. También naranja. Y creo que es casi todo lo que contiene. Entonces tengo dos de estos, uno es para una amiga. Y fuera de esto, ya sabían que muchos me pidieron a traer o gotear, que ya está agotado allá en los Estados Unidos. Y Idaho Blue Spruce, o como dicen aquí, pese azul de Idaho. Y de allí a comprar tanto, pues sí recibí, pues, las promociones. Y eran muchas. Así que recibí Burnea. Oh, también compré Elaine Elaine. Eso no fue gratis. Una botella de limón. También una botella de incienso. Otra botella grande de release. Botella de fierce. Y joy. Y por final, que sí subí a $2.400 en el pedido. También esta promoción exclusiva. Que contiene lavanda, menta y tea tree. Que son 10 mililitros. Y tiene esta con información acerca de los aceites. Entonces, esas son las cosas que, pues, conseguí por gratis o compré. Y tengo un poquito más de ocotea, porque hice dos órdenes de parte de varios. Entonces, ahora quiero compartir algunos de los datos que no lo tienen, Shirley. No tienen. Tenemos que buscar el catálogo por Wileshare. Por la aplicación. No lo tienen. Era algo que dijo varias veces Gaby Sánchez. Entonces, esos son mis puntos más grandes. Pues, de seguro hay muchos. Y a lo mejor me voy a escribir algunas notas y compartir más. Pero, las cuatro cosas más grandes que aprendí. Y si alguien está viendo esto como replay. Si quiere agregar las cosas más importantes que ustedes, pues, aprendieron. Pues, pueden anotarlo abajo también. Entonces, algo que mencionó Lindsey Teague Moreno. Y, pues, yo he visto esta presentación ya en la convención. Pero, bajo este contexto, algo que me grabé era, pues, alguien tiene que ser primero para que los demás digan yo también. Entonces, ella explicó que sí es difícil de ser vulnerable, de ser la primera persona y de sentirse sola por mucho tiempo. No es fácil. Pero, el punto es que alguien tiene que ser primero. De hecho, los demás van a seguir. Van a formar parte de tu tribu. Y ya no vas a sentir sola. Entonces, fue algo que grabé de ella. Otra cosa que fue de lo que dio Ben Riley. Aprovecha de la oportunidad. Entonces, él relató un cuento que he escuchado un año pasado. De una compañía que era de zapatería que enviaron dos vendedores a un país en África. Y a bajaron, vieron que nadie tenía zapatos. Entonces, la primera llamó a la compañía diciendo, ¿Por qué me enviaron aquí? Nadie utiliza zapatos. Es un verde de tiempo. No quiero estar aquí. Y la otra decía, Mándame todos los zapatos que tienen. Nadie los tiene. Vamos a ganar mucho. Entonces, muchos de nosotros estamos en este momento, en este proceso. Sí hay que educar a la gente acerca de cosas naturales. Y a veces parece que nos cuesta. Pero es una grande oportunidad. Especialmente en los campos que no han sido tocado. O sea, en lo que estamos, en los que hablan español. Hay mucho que hacer. Sí es mucho trabajo, pero hay mucha oportunidad. Si estamos dispuestos a trabajar. Y algo que agarré de la plática de Franciela y Juan Arrevalo. Abraza el proceso y lo duro que es por los beneficios que traen. Entonces, en la mañana, pues dio el ejemplo de, Gaby Sánchez dio el ejemplo de Hussein Bolt. Y como, pues, él, quebrando records y todo, pues, él lavó todo. En realidad, mostraron como la primera vez que hicieron es de 100 metros. Y como, pues, el tiempo de hacer esto lo ha bajado. Porque cuando alguien lo quebra, esta record, que los demás siguen a esta persona. Entonces, lo que Juan agregó fue, estamos enamorados con los resultados, con los puestos, con llegar a ser plata, llegar a ser oro. Pero también tenemos que estar de igual manera enamorados del proceso, del trabajo. Y él mostró unas fotos de Hussein Bolt y como el entrenamiento que tiene que hacer. Entonces, igualmente tenemos que reconocer el trabajo, enamorarnos con el trabajo que hay que hacer. Porque eso nos da beneficios también. Vamos a crecer nuestra personalidad, vamos a mejorar, vamos a recibir mucho. Entonces, es el punto que quiero aplicar de esta. Y de la plática de los ULA Guys, que esto también lo he escuchado más que una vez de ellos. Y cada vez que escucho a ULA Seeker y su historia, siempre estoy errando. Perdón, que conozco la historia. Pero me pegó mucho en esta ocasión la parte de que hasta que yo ya subí el gráfico, gratitud en todas las cosas, incluyendo las cosas malas. Y eso, en verdad, es algo en que creo que me hacía falta y que quiero trabajar. Porque para mí, yo sé que es difícil en este momento. Como yo tengo trabajo seglar, trabajo 40 horas, luego que tengo otro trabajo voluntaria, trabajo 20 horas en esto. Y después puedo hacer algo de Young Living. Y entonces, pues ya estaba, pues, preparando mi mente para lo duro que es que escuché a el obstáculo, es el camino de cosas acerca de perseverancia, de tener pasión. No más, pues, aceptando que va a exigir mucho trabajo. Así que utilizo diariamente aceptancia. Y es algo en que estoy. Pero estaba pensando que ya estoy lista y ya debo y ya me voy a crecer más. Entonces, sí, en vez de no más aceptar las cosas, que llego a punto de agradecer todo. De demostrar gratitud por lo difícil que es. Entonces, pensando en las demás cosas que acabamos de hacer, alguien tiene que ser primero. Tenemos que enfocar en la oportunidad y no en lo difícil. Tenemos que abrazar el proceso. Entonces, no más solamente aceptar estas cosas, pero amar estas cosas, agradecer estas cosas, dar gratitud y gracias para estas cosas. Entonces, de aquí en adelante, voy a estar utilizando gratitud. Creo que ya está casi acabado esto, así que me voy a comprar otra. Pero en vez de utilizar aceptancia todos los días, voy a utilizar gratitud y mejorarme en ese aspecto. Así que con eso voy a terminar este live para empacarme y alistarme a irme. Mi vuelo sale a las tres y media, así que voy a salir aquí a la una para estar dos horas antes. Y como digo, si están viendo esto y estaban aquí conmigo en la convención, por favor, comparta las cosas que hayas aprendido, hayas gustado o vas a aplicar. Y pues también, pues si quieres, puedes compartir este video como siempre. Y ya subí muchos, 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 muchos videos que tomé de la convención. Así que si no está siguiéndome en YouTube, suba YouTube, pon mi nombre, que nomás es Tashina González. Y puedes ver muchos de los videos de las pláticas a que yo di referencia. Algunos no grabé, pero grabé muchos. Así que con eso despido y que tenga un buen día. Hasta luego.